Estamos de vuelta amigos con más información, el torneo de Beach Tennis en San Borondón. Los mejores exponentes de esta actividad participan en el certamen. Deportistas de 14 países del mundo participan en la segunda edición del torneo internacional de Beach Tennis, Guayaquil Open, que se realiza en las canchas del River Beach Tennis Club. Hay muchos jugadores, a lo mejor todos los mejores jugadores del mundo que vinieron acá para jugar, entonces es un evento muy bien, muy bueno. He visto el evento muy bien, estoy pronto para jugar. El año pasado jugué la final aquí, perdió la final. Este año esperamos más, esperamos de ganar. El equipo ecuatoriano va aumentando de a poco su nivel de competición. El nivel de Ecuador poco a poco ya subiendo, muy bueno. Yo soy profesor de acá de River Beach y de verdad que me gusta mucho, me ha gustado apoyar mucho el deporte acá y sobre todo a la generación de relevo que viene ya creciendo poco a poco acá en Ecuador. El torneo internacional de Beach Tennis culminará el domingo 30 de septiembre. Jorge Selly, Más Deportes.